¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo que como bien estáis viendo en el título me quiero centrar esta vez en Pokémon, ¿vale? en lo que es Pokémon en mi canal y básicamente este vídeo va a ser cortito básicamente porque voy a hablar del futuro de Pokémon en mi canal porque como muchos sabréis, bueno, es que no sé si muchos lo sabréis porque, bueno, os comento como algunos sabréis, mejor dicho tengo dos series de Pokémon ahora mismo activas una más muerta que otra de Pokémon en mi canal que una de ellas es Pokémon Ultraluna que está subiendo la historia, me he quedado ya a medias y la otra es Pokémon Negros Random Lock que está la que está más muerta que la otra porque hace un montonazo que no lo subo y es más, tengo dos vídeos grabados sin renderizar todavía, pero los tengo ahí porque yo tenía pensado seguir subiendo Pokémon Negros Random Lock cuando acabase la historia de Pokémon Ultraluna ¿qué pasa? que me aburre grabar Pokémon me aburre grabar Pokémon bueno, más bien no tengo ganas porque cuando me pongo a grabar, bueno, me lo paso bien y tal pero entre que últimamente no tengo muchísimo tiempo hay mucho de Inazuma que grabar tengo muchas cosas en la cabeza tengo muchos proyectos entre manos pues como que no dan ganas de grabar Pokémon y encima después el resultado al subirlo son como muchísimo 40 visitas, como muchísimo, a lo mejor me estoy excediendo demasiado seguramente ya os había puesto hace un buen rato imágenes de la cantidad de visualizaciones que tienen mis vídeos de Pokémon y bueno, este vídeo es básicamente para comunicaros que a todas aquellas personas que veáis mis vídeos de Pokémon porque parece increíble, pero había gente que veía Pokémon en mi canal si estáis viendo este vídeo es básicamente para daros una mala noticia si os gustaban esos vídeos es básicamente porque ya no voy a hacer más porque yo creo que cuando vas a hacer algo que no te gusta a lo mejor lo estoy llevando a un extremo que no es ese pero bueno, cuando vas a hacer algo que no te gusta y te ves sin ganas, como que no... pues eso, no te agrada pues es lo que me está pasando ahora a mí con los vídeos de Pokémon puede que... bueno, seguramente este vídeo pues lo estoy grabando un sábado seguramente lo suba hoy así que... y si no, pues nada pues cuando suba este vídeo haré una encuesta en Twitter así que seguidme en los... seguidme en los comentarios es decir, seguidme en Twitter que lo tendréis en la descripción básicamente pondré una encuesta de algo que os voy a comentar ahora, ¿vale? también tendréis el... el tuit en la descripción pero podéis seguirme en Twitter, hombre, que ya que estáis que otra cosa es la cantidad de gente que va a ver este vídeo que ya creo... ya os digo yo que va a ser poca básicamente porque... pues con la miniatura que voy a poner la gente va a decir, esto que mierda es y como mi canal Pokémon no triunfa pues... pues va a haber muy poquita gente seguramente lo que... lo estaréis viendo lo que veáis... o alguien que sea muy fan del canal que podéis dejar ahí vuestro like por... por acordarme de vosotros por ejemplo, ¿no? una excusa ahí para que me dejéis un like los que... sois fans del canal o los que veáis mis vídeos de Pokémon que podéis también ser ambas cosas a la vez si lo estáis viendo más gente pues hombre, yo lo voy a notar, ¿no? pero... pero bueno intentaré que lo veáis lo máximo posible bueno, yo lo subiré a ver... a ver qué sale vale seguramente... bueno, seguramente no ya os confirmo que quedan canceladas tanto la serie de Pokémon Ultra Luna y... la del Random Lock básicamente porque... lo he dicho porque no me siento cómodo actual... bueno como que no tengo ganas ¿vale? si algún día me entran todas las ganas del mundo y veo que hay muchísimo apoyo y veo que... puedo grabar Pokémon perfectamente y cuento con vosotros pues lo hago y listo, ya está pero como veo que no... no sé como que no... pues ya sabéis, ¿no? yo supongo que ya me habréis entendido así que bueno sobre lo de la encuesta ¿qué pasa? que va sobre Pokémon podré subir a mi canal una serie de... una saga de juegos secundarios de Pokémon que es el... equipo de... bueno Pokémon Mundo Misterioso, ¿vale? equipo de rescate rojo que es el primero que es el que estoy jugando yo actualmente para mí en... en privado, por así decirlo cuando no tengo tiempo libre pues lo juego un ratillo y ya está aunque tampoco mucho porque claro como bien os he dicho antes no tengo mucho tiempo ¿qué pasa? que me han entrado ganas de subirlos si veo que se graba todo bien y tal lo subiré pero es aquí donde vais a entrar vosotros porque no voy a subir algo que va a haber poca gente la encuesta trata de... seguramente será algo así como ¿queréis que suba Pokémon Mundo Misterioso? todas sus sagas es decir, empezando subiré la historia, ¿vale? empezando por Pokémon Mundo Misterioso equipo de rescate rojo y continuando pues por el que le sigue que ahora mismo no recuerdo creo que era exploradores de la oscuridad y del tiempo y el del cielo que el del cielo es el más completo que subiría ese así que... nada esto era todo, ¿vale? en resumen Pokémon... las dos series de Pokémon que tenía en el canal se suspenden se suspenden temporalmente digo temporalmente porque a lo mejor un día de estos me da por continuar lo dudo pero a lo mejor continúo con esas series y sobre la encuesta del Pokémon Mundo Misterioso que si queréis que lo suba por la nostalgia y porque estaba es que estaba muy guapo la historia de... de los juegos yo creo que subiría nada más hasta Pokémon Mundo Misterioso equipo... no exploradores del cielo porque los de DS o sea, los de 3DS son un poco decepcionantes pero bueno espero que os haya gustado que os haya entrado bueno es que os haya entrado un ratito pues bueno, sí que os haya entrado un ratito eso sobre todo pero estos que ya lo digo siempre porque son los endings que yo meto en mi canal pero es que este vídeo no busco entretener sino busco más bien informaros informaros de la situación así que bueno esto ha sido todo gente y hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!